Ya contamos con nuestro sitio web, visite elalborotodelosfamosos.com Minel Conde desde hace tiempo ha estado en el ojo del huracán, puesto que con todo su problema con Giovanni Medina por la custodia y convivencia de su hijo, no ha dejado de acaparar los reflectores y las opiniones del público normalmente están a su favor, pues creen que es Giovanni quien está actuando mal al no dejar a su hijo convivir con su madre, además de que se ha sabido de varios escándalos del ex de Ninel, como escenas de celos y hasta amenazas a conocidos de la cantante y actriz, pero ese apoyo a Ninel Conde en esta ocasión se ha convertido en duras críticas, todo porque se fue muy feliz de vacaciones con su actual novio, mientras por otro lado dice ya no aguantar la tristeza de no poder estar con su pequeño, así que el público cree que es incoherente, por un lado llorar por su hijo y por otro irse de vacaciones como si nada pasara, pues varios internautas aseguran que si ellos fueran los que estuvieran en esa situación y no pudieran ver a su hijo, no tendrían ni siquiera ganas de salir, menos irse de lujosas vacaciones como ella. Y es que Ninel Conde compartió en redes sociales que se fue nada más y nada menos que a viajar por varios lugares de Europa, además de que se le ha podido ver muy feliz disfrutando de los lujos que tiene junto a su nueva pareja, pues está de paseo por Europa y lo hacen en avión de primera clase, así que el público se le ha ido encima con duros comentarios, entre los que se pueden leer los siguientes. Yo soy madre y no me imagino que me quitaran a mi hijo, no saldría de vacaciones hasta recuperarlo, esa es la prioridad de una buena madre. Pura doble cara, en las entrevistas llora, pero eso sí se va de viaje como si nada sucediera. Una madre que no puede ver a su hijo no tendría cabeza para andar de vacaciones por Europa, qué señora tan falsa. Yo le daba la razón a Ninel hasta que vi esto, no lo puedo creer, ella paseando despreocupada mientras Giovanni cuida a su hijo. Son solamente algunos de los duros mensajes que ha recibido la llamada bombón asesino, veremos qué tiene que decir cuando sea enfrentada por los medios de comunicación, pues no cabe duda de que gran parte de quienes la apoyaban, tras esto se le han volteado de un momento a otro. Y ustedes creen que Ninel hace mal en irse de vacaciones en estos momentos, que no puede ver a su hijo o que no tiene nada de malo, que ella ande paseando mientras sigue su problema con Giovanni Medina. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias! ¡Gracias!